Y escuchó usted bien, ¿verdad? Mencionamos un término ahí medio extraño, doxing. ¿Qué es esto? Mire, es un tipo de violencia digital que consiste en compartir sin consentimiento datos personales de alguien con tal de causarle daño o intimidarle. Estos datos pueden ser, además de su nombre y teléfono, su dirección, fotografías, correos electrónicos o hasta conversaciones privadas. Fue lo que ocurrió con la corresponsal del New York Times, pero también cuando en redes se difundieron los números telefónicos de Claudia Sheinbaum de Jesús Ramírez, de José Ramón López Beltrán y de Xochitl Galvez. En México existen leyes como la General de Protección de Datos Personales que castiga la filtración de este tipo de información, pero solo cuando hay lucro de por medio. En el caso de la ley Olimpia, las penas van cuando la agresión vulnera la intimidad sexual.